Bueno, contento y agradecido con Dios por llegar a los 300, espero que sea más, ¿verdad? Contento con la institución con la que me abrió las puertas de Juárez en Primera, entonces, como te dije, agradecido con Dios y esperemos que sea mucho más. Ya no, eso, te puedo decir uno o dos años, pero eso no lo decide uno, lo decide, y creo que Dios, entonces yo creo que si me siento bien físicamente y mentalmente, de aquí a dos, tres años seguiré, ¿verdad? Pero sí, uno tiene un cierto límite, cuando ya se sienta, no se sienta físicamente bien, yo creo que ahí va a llegar el momento donde tome la decisión de no seguir, ¿verdad? Pero en ese momento creo que sí, sí me da para unos años más. No, 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 si uno tenía la ilusión de llegar a Primera y jugar y después llegar a una selección y todo eso era lo que uno siempre sueña, pero nunca pensé llegar a tantos partidos, y menos, como te dije, menos con la institución que me abrió las puertas en Primera, y gracias a Dios sigo acá y vamos a ver hasta cuánto me da. No, no, bonito, bueno, personal muy bonito, no sabía la verdad cuántos partidos tenía, fue una amistad que me mandó la publicación, ¿verdad? No sabía cuántos partidos, nunca llevé esa cuenta, bueno, y con la institución que me dio, como te dije, que me dio la oportunidad, es una sensación bonita, y yo siento que es como un agradecimiento a ellos mostrarles ahí en la cancha todos esos partidos que he jugado y en momentos difíciles y momentos buenos que hemos estado, yo creo que hay uno como que les agradecen esa parte, de verdad, por medio ahí, jugando en la cancha y mostrando ahí X partidos, 300, 400, 200, los que uno vaya a jugar aquí, siempre dar el máximo para ellos.